Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Life H del canal menos visitado of the planet, como vosotros ya sabréis. Bienvenidos un día más a la sección prensa basura, esa sección donde analizamos las portadas de los diarios deportivos de España e Internacional. Hoy estamos nada más y nada menos que a sábado 10 de julio de 2021. Hoy es un día con una cita muy importante, lo malo es que aquí en España es ya al día siguiente, no pertenece al día 10 oficialmente, pero bueno, en otras partes sí que es el día 10, ¿no? Y es que hoy nada más y nada menos que se juega la final de la Copa América. Señoras y señores, a las 2 de la madrugada hora española, Argentina contra Brasil. Partidazo. ¿Quién será el vencedor? Dejarme vuestra porra en los comentarios, señoras y señores. Nada será como ustedes esperan. Vamos a por un prensa basura que hoy viene cargadito, así que por favor ya sabéis cómo apoyarlo con el botón de me gusta absolutamente gratis. Vamos a la carga con la cosa que se alarga, señoras y señores. Primero de todo con un tuit que no va a salir en las portadas y he querido sacarlo, ¿vale? Porque he visto que es trending topic y digo, ¿por qué es trending topic este señor? Leo el trending topic y claro, he visto ahí el percal, ¿no? He visto el percal y ya he tenido que sacarlo, la verdad. Aquí vemos a Roberto Gómez, un periodista muy conocido en España, ¿vale? Que sale en radio, sale en televisión, bueno. Lleva muchísimos años en radio, ¿vale? Este señor es conocido por ser un absoluto vendehumo, farsante, decir unas paridas inconmensurables, ¿eh? O sea, tiene credibilidad para echarse la siesta, ¿vale? Para echarse la siesta, esa es la realidad. Y dice aquí el tuit, ¿vale? Roberto Gómez en el transistor, que es un programa de radio española, ¿vale? Se abren las comillas. Hay presidentes del fútbol español que están dispuestos a hacer una aportación para pagar el contrato de Messi en el Barcelona. Para que siga en la liga. Dicen que es bueno para el Barcelona y la liga española. A mí lo primero que se me ha venido una imagen a la mente es, veo a Goku aquí con la cara de Laporta, ¿eh? Con los brazos extendidos. Y veo aquí a todos los seres humanos que son presidentes de primera, ¿eh? Levantando su brazo, dando su energía para que Goku haga una gran bola Genki, ¿eh? Una Genki dama para poder derrotar al malvado. En este caso es Laporta levantando los brazos, amasando aquí una gran cantidad de billetes para lanzárselos a Leo Messi que pueda renovar, ¿no? Eso es lo primero que se me ha venido a la mente. Es que es una tremenda locura, la verdad, lo que propone este señor, ¿eh? Lo que inventa este señor, ¿eh? O sea, ahora los equipos de primera división, ¿eh? Le van a hacer una donación al Barcelona. Pues claro, el dinero a los demás les sobra, ¿vale? Y dicen, pues mira, vamos a dárselo al Barcelona, ¿eh? Que nos cae muy bien. A ver si así, con la ayuda de nuestro dinero, se queda Messi. Y encima, además, ganan la liga, ¿vale? Vamos a pagar para que ganen la liga. ¿Es de locos o no es de locos? ¿Eh? ¿Es de locos o no es de locos, eh? En fin, Roberto Gómez, ¿eh? Quien sepa quién es el personaje ya sabe perfectamente de qué va la historia, ¿no? Vamos directamente al diario Las Puras, tío. Me veo a Florentino dándole un cheque al Barcelona, ¿eh? Toma. No queremos fichar nosotros. Te damos el dinero para que fiches tú a Messi, ¿vale? Porque nosotros no queremos fichar. Solo queremos a Mbappé y como no va a venir, pues no queremos fichar nada, ¿vale? O sea que el dinero te lo regala a ti, Barcelona. Vamos al diario Messi, independentista de la Cataluña. Al diario Las Purtiu. Cuidado que vienen fuertes las curvas, señores, ¿eh? Aquí vemos a Elias. Señoras y señores, porque ayer fue trending topic también en Twitter, ¿vale? Elias Moriba. Cuidado, ¿eh? Cuidadín, ¿eh? Cuidadín, ¿eh? Dice, otro frente abierto. Dice, Elias Moriba no subirá al primer equipo hasta que no renueve su contrato. Hecho que ha molestado a los representantes del jugador. Eso en mi país, en mi ciudad, en mi barrio y en todas partes se llama chantaje, ¿vale? Chantaje, con todas las letras. Chantaje, ¿vale? O sea, le estás diciendo que o renuevas o no subes al primer equipo, es un chantaje en toda regla, ¿no? Queda claro, ¿no? Queda claro. O sea, vaya maneras de tratar a sus futbolistas tiene el Barcelona últimamente, ¿eh? De verdad, que luego hablen del Madrid, de que se salen mal las estrellas y no sé qué. Pero estamos viendo el trato que está teniendo el Barcelona con sus jugadores. Que los echa a la puta calle y no les paga. Que los quiere echar y que denuncien. He buscado la vida y denunciadme, ¿eh? Denunciadme. O directamente les hace chantaje aquí a los futbolistas de... O renuevas obligatoriamente por lo que yo te diga, ¿vale? Porque claro, Ylais quiere renovar, pero no por el dinero que le está ofreciendo el Barcelona, ¿vale? Que está en todo su derecho, ¿vale? En todo su derecho. O sea, uno está en el derecho de decir, pues mira, esta oferta me interesa o no me interesa. Dame más o directamente, pues o me voy, ¿eh? O me voy. Está en todo su derecho, ¿no? Pero el Barça quiere decir, vas a cobrar lo que yo quiera, renueva o si no te quedas en segunda B jugando, ¿vale? Y te jodes, ¿eh? Y te jodes. Una cosa de locos, ¿no? Una cosa de locos. De verdad, el Barça está ya a unos niveles de... Bueno, solo queda que disfrutar y mofarse todo lo que se pueda, la verdad, ¿eh? Koeman, que hoy comienza la pretemporada, muestra su preocupación por el hecho de que Messi todavía no haya renovado, ¿eh? Dice aquí, ¿eh? En fin. Arriba Cavendish iguala al Caníbal, que es Merckx, para la gente que no lo sepa, ¿eh? El británico también triunfa en Carcasona y ya suma 34 victorias, los mismos que Merckx. Ahí queda. También hablan de Jokovic hace camino hacia la historia. Jugará contra Berrettini la final número 30 de un Grand Slam, ¿eh? Es espectacular lo de Jokovic, de verdad, que busca ganarlo todo, ¿eh? Busca ganarlo todo en una misma temporada. Vamos directamente al diario Sport, donde el protagonista es Koeman. Queremos aquí, conduciendo un carrito de golf, ¿eh? Ya sabéis, un cochecito de golf. Dice, Koeman habla claro. Dice el técnico convencido de la continuidad de Messi. Confío en que el presidente lo solucionará. Es importantísimo para nosotros y para la Liga Española, ¿eh? Os dais cuenta cómo van diciendo aquí, ¿eh? Que para la Liga Española es importante para ver si reciben algún tipo de favor, ¿no? A ver si la gente se apía del Barcelona y dice, ¡esh! Cuidado, ¿eh? Que esto es mala para la Liga, ¿eh? Que puede que lo sea, ¿eh? Que puede que lo sea que Messi no siga en el Barcelona, sea malo para la Liga. Pero también era malo que se fuera de la Liga Cristiano Ronaldo y no vi a nadie diciendo aquí hay que dar dinero al Real Madrid entre todos para pagarle el sueldo que Cristiano Ronaldo quiere tener, ¿no? No lo vi. O no vi diciendo, ¡oh, Cristiano Ronaldo, no te vayas, por favor, que es malo para la Liga! No lo vi, la verdad. No lo vi. No lo vi. Era igual de malo que si se va Messi, ¿eh? No lo vi, la verdad, ¿eh? Estos son muy listos. También dice aquí, deja en el aire la continuidad de Griezmann. Ya veremos quién se queda y quién no. No, aquí lo que es prioridad es que Messi siga por encima de todo. ¿Os dais cuenta de la gravedad de la frase de decir eso? O sea, aquí lo que importa es que Messi siga por encima de todo. ¿Qué más da si destruyes al club, si dejas la plantilla en la mierda, ¿vale? Luego le repercutirá a él, ¿vale? Porque si la plantilla se le queda como una puta bazofia, pero has conseguido renovar a Messi, ¿eh? Tienes un nivel de plantilla de mierda, no ganas nada, ¿eh? Y la gente dirá, ¡oh, es que Koeman es muy malo entrenando, ¿eh? O es que Messi está muy solo. Bueno, ahí queda, ¿no? O sea, todo por Messi, ¿no? Todo por Messi, señores. Pues nada, ellos sabrán lo que hacen. Yo simplemente cojo las palomitas y disfruto. Dice aquí también, Ronald disgustado por el desgaste de Pedri. Entiendo su ilusión por los juegos, pero ya es demasiado. Hay que proteger a los futbolistas. Coño, lo dice él, que la ha metido ahí toda la minutada en su primera temporada con 17, 18 añitos, ¿eh? Se ha chupado todos los minutos, ¿no? Que lo diga otro, ¿eh? Es como si Zidane se hubiera quejado de que Modric lo está jugando todo. Si eres tú el primero en ponerlo ahí todos los minutos posibles, ¿no? Es de loco, ¿no? O sea, esta portada es de locos también, ¿no? Es de locos, ¿no? Bueno. Vamos arriba. Dice Messi, se cita con la historia. El crack... ¡No! ¡No! Otra vez el mismo error. Puedes tropezar una vez con una piedra, pero volver a tropezar dos veces con la misma piedra. ¡No! Dice el crack Blaugrana. Vamos a corregir porque es el crack libre, ¿vale? A día de hoy no es Blaugrana. No está perteneciendo al FC Barcelona. Es libre completamente. Es de el 1 de julio, ¿vale? A por su primer título con la absoluta de Argentina. ¿Lo logrará o no? Después de este fallo ya no se lo merece, ¿eh? No se lo merece por este fallo decir el crack Blaugrana porque es el crack libre, ¿eh? Y hay mucha gente que esto le fastidia un montón, ¿eh? Le fastidia que no vea porque luego veo los comentarios y cómo arde la gente, ¿eh? La verdad, ¿eh? Porque es verdad. Ahora mismo es el crack libre, ¿eh? O sea que si te escuece, ya sabes, ¿eh? Un poquito de polvitos de talco. Abajo, Elias, al filial hasta que no renueve. Hoy pruebas médicas, ¿eh? Aquí lo sueltan como si nada, ¿eh? Y es un maltrato y un chantaje absolutamente repugnante, ¿no? Pero claro, como es el Barça, ¿eh? Pues no pasa nada. No pasa nada, ¿eh? Luego el malo es el Madrid. El Barça ficha a la perla austríaca. Yusuf Demir hará la pretemporada, ¿eh? ¿Y quién es este señor? ¿Y cómo es posible que él haya podido fichar e inscribir, ¿no? Esa es la pregunta, ¿no? Si todavía no ha podido inscribir los otros fichajes, ¿no? ¿Lo puede inscribir o no? Yusuf Demir. No sé ni quién es, la verdad. También hablan aquí de Camino a Tokio, Raúl Entre Ríos, Balomano, dice Podemos plantar cara a cualquiera. Vamos directamente al mundo vomitivo, que también, madre mía, yo digo hoy que viene la prensa, ¿eh? Brutal, ¿vale? Viene brutal, ¿eh? Contra más mierda, más disfruto, la verdad. Aquí hablan de un trueque, ¿eh? Ya han cambiado el trueque Joao Félix por Griezmann. Ahora pasamos a Griezmann por Saúl, ¿vale? Que Saúl también ha hecho una temporada de mierda, ¿eh? Pero de esas que huelen, que apestan, ¿vale? Que apestan. Dice, trueque Griezmann-Saúl, ¿vale? Aquí van probando trueques a ver si alguno cuela, ¿no? A ver si al Atlético le convence con alguno. Cosa que, anuncio yo en exclusiva, ¿vale? Anuncio en exclusiva, IVA, IVA en este canal, que no va a colar con ninguno, ¿vale? Porque el sueldo que tiene Griezmann es imposible que el Atlético lo pague, ¿vale? Imposible, ¿vale? Así que ya pueden intentar aquí trueques de Griezmann con Saúl, con Joao Félix, con Sunsun Corda, con el que sea. Me da igual. No va a colar, ¿vale? No va a colar. Si tiene el Barça problemas para pagar los sueldos, ¿cómo lo va a pagar el Atlético, Madrid, ¿vale? Es de locos. En fin, exclusiva mundo vomitivo, ¿eh? Invento mundo vomitivo, ya sabéis, ¿eh? Barça y Atlético contemplan el intercambio de estos jugadores. Saúl encaja en el perfil que busca Koeman. Claro, como el Barça no tiene centrocampistas en plantilla, ¿vale? No tiene, ¿vale? Le hacen falta. Pues uno más, ¿no? Y Saime Wan estaría encantado con el regreso del 7, ¿eh? Ahí queda. Lo mismo dijeron de Joao Félix, repito y reitero, ¿eh? También hablan de Ilaix al B mientras no renueve, ¿eh? Ahí queda la amenaza, el chantaje, ¿eh? Que lo dejan ahí a modo informativo, nada más, ¿eh? No pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Un chantaje ahí cualquiera. Arriba, Koeman sobre Messi. Estoy preocupado, pero confío en el presidente. La primera edición de la Koeman Cup de golf reunió al técnico del Barça con Pep Guardiola, ¿eh? Ahí queda, ¿eh? La Koeman Cup de golf, ¿eh? Ahí queda, señores. Abajo, Brasil-Argentina, final de lujo. Messi y Neymar se disputan el gran cetro americano en Maracaná, ¿eh? A las 2 de la madrugada, ya sabéis. Sobre tenis, Djokovic-Berretini, la gran final en Wimbledon. Vamos directamente a la prensa madrileña. Que no madrista. Madre mía, cómo venimos, ¿eh? Cómo venimos hoy. Aquí tenemos el diario Asquerosidad a Ceballos, ¿vale? Jugador que pertenece al Real Madrid. Que se fue al Arsenal y tampoco hizo casi nada, la verdad. No se ganó la titularidad. Y el tío con sus dos cojones, ¿vale? Claro, ahora como ya se ha ido Zidane, pues regresa, ¿vale? Regresa. Y dice, a ver si sin Zidane puedo tener mi oportunidad, ¿no? El problema es que luego, a los tres meses, vuelve a Zidane otra vez. Y se encuentra otra vez a Ceballos en plantilla. Y le vuelve a pasar lo mismo que le pasó la otra vez, ¿no? Dice, quiero triunfar en el Madrid. Ceballos habla para As. El utrerano recuerda que aún tiene dos años de contrato. La Premier me ha hecho más completo y con más carácter. Poder vivir unos juegos son palabras mayores, ¿eh? Ya sabéis que Ceballos está concentrado con la selección para los Juegos Olímpicos, ¿eh? Y bueno, pues da esta entrevista al diario Asquerosidad, ¿no? La pregunta es, ¿cómo es posible que quieras triunfar en el Madrid si ni siquiera has podido triunfar en el Arsenal, ¿vale? Ni siquiera has triunfado en el Arsenal y quieres triunfar en el Madrid. O sea, ¿estás diciendo que el Madrid es menor nivel que el Arsenal? ¿Qué quieres que te diga, eh? Abajo, Messi contra la maldición. Nunca ha ganado un título con Argentina, ¿eh? Bueno, eso no es que sea una maldición, es que simplemente pues no la ha ganado porque... Pues no la ha ganado y ya está, ¿eh? Porque las ha perdido, o sea, es lo más lógico. O sea, ¿qué maldición hay en eso, eh? No hay ninguna maldición. También hablan de lío a la vista con Elias. El Barça no cita al canterano para la pretemporada, ¿eh? Le falta la palabra clave, ¿vale? Contraseña, chantaje, ¿vale? Chantaje. Hoy hay muchas contraseñas, aviso, ¿eh? Sobre Wimbledon, Djokovic divisa su vigésimo Grand Slam. Mañana jugará la final ante Berrettini, ¿eh? Un hecho que es histórico y que luego veremos el porqué, ¿vale? Atentos a la prensa. Sobre ciclismo, Cavendish igual al récord de Merckx, que también es histórico. En inglés suma 34 victores de etapa en el Tour. Muchísimas felicidades a Cavendish. Vamos al marca. El marca que sale aquí con Neymar y Messi en portada. Señores, se dispara la temperatura. Superclásico en el Maracaná con título continental en juego. Cuarta final entre los históricos rivales. Neymar y Messi acaparan por un día su... No, acaparan no. Aparcarán... Cuidado, no es lo mismo, ¿eh? Aparcarán por un día su amistad para liderar a las dos selecciones en un partido de 10. 7.200 aficionados tendrán acceso al mítigo estadio de Río. Pues coño, yo leí que no eran aficionados, sino gente a la cual la AFA y la Federación Brasileña, ¿vale? Les había dado entradas, ya sean patrocinadores, enchufados, amiguitos de... Pero aficionados, aficionados... Teóricamente ni uno. Eso es lo que yo escuché, ¿vale? No sé si estoy bien informado o lo que escuché yo era falso, ¿eh? En fin, es un escándalo la verdad también, ¿eh? Es un absoluto escándalo. Si es verdad lo que escuché, que no vayan aficionados y que vayan los amiguitos de la Federación de Turno, ¿vale? Ya es que os dais cuenta que el fútbol se lo están quedando para ellos solitos, ¿eh? Para sus patrocinadores, sus enchufaditos, ¿eh? Y nada más, ¿no? Y el aficionado que le den por culo, ¿no? Si no pueden entrar el aficionado por el coronavirus, tampoco podrían entrar los otros, ¿vale? Tampoco podrían entrar los otros, digo yo, ¿no? Digo yo, ¿eh? Los enchufados. Arriba, Cavendish es un caníbal. Dice aquí, el británico iguala con la cuarta que consigue este año. Con las 34 victorias de etapa que logró Eddie Merckx en el Tour. Cuidado que también le hacen una entrevista a Jordi Cruyff, ¿eh? El marca cruifista, ¿eh? Dice, Pedri va a marcar una época, ¿eh? Lo dice Jordi Cruyff, ¿eh? También hablan de Florentino pasa revista al nuevo proyecto. Nuevo proyecto, ¿vale? ¿Qué tiene de nuevo el entrenador? Que, bueno, que tampoco es nuevo. Pues ya estuvo, ¿no? O sea, de nuevo no tiene nada, ¿vale? No tiene nada. Esto es continuismo total, absoluto, del proyecto de estos años. Y a ver si Ancelotti confía más en los jugadores que Zidane no confiaba, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Mantiene una charla con Ancelotti y saluda al plantel. Imagino que le estuvo dando órdenes de tienes que poner a este, tienes que poner al otro, le tienes que dar más minutos a este, que no estaba dándole bola a Zidane, etc. También hablan de el club, el club maneja esa opción. Básquet en el Bernabéu, cuidado, ¿eh? Pero será en el Bernabéu cuando ya esté completamente hecho, ¿no? Abajo hablan de la Diamond League en Mónaco, 1500 metros, Mohamed Khatir, battle histórico récord de Cacho. ¿Pero Mohamed Khatir es español o qué? Ya me lo creo, la verdad, me lo creo, la verdad. Bueno, pues ahí queda, ¿no? Habrá que informarse mejor, porque yo que yo sepa, pues Cacho tendrá el récord español, como mucho, ¿no? O el europeo, tirando a largo, ¿no? El del mundo no lo tiene. Vamos directamente al superdeporte, donde todos los días, everyday, señoras y señores, ladies and gentlemen, sale un mismo hombre. Que es José Bordalás. Todos los días sale, ¿eh? Apretad los dientes, dice aquí. Vemos aquí a Bordalás apretando los dientes. Dice, los jugadores notan la exigencia del nuevo técnico en su primera doble sesión de pretemporada. En un circulito amarillo, 5 horas de trabajo, ¿eh? No está mal, la verdad, ¿eh? No está mal, ¿eh? En fin, esto es lo típico, que cada vez que viene un entrenador nuevo, ¿eh? Pues siempre viene a decir que trabaja más que ninguno, ¿eh? Que les hace trabajar más que nadie. Hasta que luego, bueno, pues llegan los malos resultados y acaban poniéndole a parir como a todos, ¿no? Es lo típico. Arriba a la derecha sale aquí. El club lanza la nueva campaña de abonos, ¿eh? El Valencia. Sobre el Levante, rechazada la oferta del Niza por De Frutos. Sobre el Villarreal, Quintilla es el tercer lateral zurdo en salir este verano. Y vamos directamente, señoras y señores, al Estadio Humo, ¿eh? Humo total y absoluto del Estadio Deportivo de Sevilla. Y aquí vemos a un futbolista que se llama Lara, ¿eh? Lara, un interés muy real. Otro futbolista más, venga, para la colección, ¿eh? Ya llevamos 7.524, ¿eh? Bueno, el exsevillista reconoce a Estadio Deportivo que, si nada lo tuerce, acabará defendiendo la elástica bética a partir de la próxima temporada, ¿eh? Encima es un exjugador del Sevilla, ¿vale? O sea, traicionero total, ¿vale? Traicionero total. Pues se va a ganar muchos amigos, ¿eh? En fin, pero bueno, esto en caso de que se haga, ¿no? Porque ya sabéis que aquí salen millones de jugadores. Entonces, abajo, Juanmi motivado. O sea, abren las comillas. La lesión queda atrás, daré mi mejor versión. Arriba hablan del Sevilla, dice, Baslix destinó Grecia para jugar con Olimpiakos. Gran portero de Baslix, la verdad. Y ya habría rechazado una oferta. Hablan de Koundé, ¿no? El Manchester United ya ha hablado con el Sevilla por Koundé y le habría tanteado con 45 millones. Una cifra a la que no han hecho ni caso, coño. O sea, que estás diciendo que están ofreciendo 45 por Varane y 45 también por Koundé, ¿no? A ver cuál de los dos cuela, ¿no? Bueno, pues ahí queda, ¿no? Ahí queda la información, ¿eh? Vamos directamente a la prensa internacional, señoras y señores. Tenemos prensa inglesa. Aquí vemos en la portada del Daily Mail a nuestro querido Gary Soudi, del hombre que nunca sonríe. Going for gold, dice aquí el titular. A por el oro. Gareth dice a sus jugadores. Ahora solo sirve el trofeo. Así que id a emular a los héroes del 66. Ahí queda, señores. ¿Logrará Inglaterra repetir la gesta del 66 de ganar un título importante para la selección? Veremos, señoras y señores. Estaremos atentos en el canal. Vamos al diario El Equip. Ya sabéis que la final es mañana, ¿eh? En El Equip hablan del ciclismo, ¿eh? Dice el caníbal del sprint. Mark Cavendish igualó en Carcassonne el récord de victorias de etapa de Eddie Merckx en el Tour de Francia. El velocista inglés, perfectamente arropado por sus compañeros de equipo, ganó su 34ª etapa, la 4ª de esta edición. Portada para Cavendish. Ya sabéis que el diario El Equip es el que organiza el Tour, ¿eh? Vamos a la gacheta de los ports, donde aquí vemos el hecho histórico del que hablaba antes, ¿no? Aquí vemos que hablan de W Italia, ¿eh? O W, como le queráis llamar, ¿no? Porque en países de Latinoamérica le llaman W, ¿no? Dice Wimbledon and Wembley, ¿eh? Cuidado, ¿eh? La W W. Dice aquí, este domingo jugamos dos superfinales. Y hay una gacheta de 80 páginas, ¿eh? Donde te lo cuentan todo. Por un lado vemos a Berrettini. Dice, desafío histórico al rey Djokovic. Tengo que creer, dice el tenista. En 144 años, Mateo es el primer italiano que llega al fondo de la hierba del slam más prestigioso. O sea, primera vez que un italiano llega a la final de Wimbledon, ¿vale? Absolutamente histórico el hecho, ¿no? En 144 años, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Y, bueno, a la derecha hablan de la selección, evidentemente. Nacionales, ¿eh? Dice aquí. Así que Mancini pone en jaque a la reina, ¿eh? Así mete Mancini en jaque a la reina. Sin cambios contra Inglaterra. Palabras de Boban. Boban, que es un exfutbolista croata, ¿no? Dice, será un partido limpio. Es ridículo pensar en los favores de la UEFA. Bueno, tan ridículo no será después de ver lo de las semifinales, ¿no? Bueno, tan ridículo no será, ¿no? Vamos, señoras y señores, al diario Record Portuguese, donde sigo flipando con la historia del Benzica. Dice aquí... Soy el presidente, dice Rui Costa, a presentarse sin responder a preguntas e esquese Vieira. Dice aquí... Legitimidad en causa a los dos estatutos. En fin. O sea que, bueno, pues van a echar a Vieira, que ya sabéis que es un chanchullero. Y el segundo de a bordo, Rui Costa, que es una leyenda del club, dice... Pues me quedo yo, ¿vale? No dimitimos todos, ¿eh? Me quedo yo, ¿eh? Bueno, veremos qué es lo que termina pasando, porque la verdad es una vergüenza, ¿no? Es una vergüenza. Vamos directamente al diario Canchas de México, No Man's Way. Aquí tenemos y vemos aquí, pues a los dos protagonistas, ¿eh? De la final, Messi y Neymar. Menú del día, plato fuerte, dice aquí. Puntos suspensivos y la botana, ¿eh? Eso de la botana no sé qué significa. Dice... Los gigantes sudamericanos disputan hoy la final de Copa América. El tri inicia acción en Copa Oro ante débil rival. Trinidad y Tobago, ¿eh? Un partidazo de México, Trinidad y Tobago. En fin, vamos al diario El Líbero de Perú, donde reaccionan al tercer y cuarto puesto de la Copa América. Una copa que vale oro, dice aquí el titular. Coño, vaya abejorro que tengo aquí en la ventana, chaval. Me he acojonado, ¿vale? Dice... La Bicolor cerró ante Colombia un torneo que sirve para consolidar el equipo que debe alzar vuelo en las eliminatorias. La meta ahora debe ser Qatar 2022, ¿eh? Y ayer, justamente, perdieron el tercer y cuarto puesto contra Colombia. Tres a dos. Por último, señoras y señores, vamos a sacar la portada del diario Extra. ¿Dónde vamos a sacar una contraseña del día de hoy? Hay dos contraseñas, ¿vale? Porque hay dos noticias que me interesan, ¿vale? Veo aquí, un poquito abajo, por el medio, que dice el titular. Pidió socorro por la fantasía de su patrona. Marido recurrió a abogado y todo, ¿eh? O sea que podríamos poner de contraseña fantasías peligrosas, ¿vale? Está hablando ahí de que, pues, una mujer, ¿vale? Quería cumplir la fantasía sexual, ¿vale? En la cama o donde sea con el marido. Pero parece ser que el marido considera que esta fantasía es un poco... Arriesgada, ¿no? No sé, no sé cuál sería. La verdad, como quiere aquí hacer el acto sexual, pues, apoyado aquí en la ventana de un noveno piso, como vivo yo, ¿no? En un noveno piso, aquí, apoyado, ¿eh? Con el riesgo de que te puedes ir para abajo, ¿eh? ¿Quién sabe, no? No sé, la verdad, podrían explicar cuál es, por lo menos, ¿no? Me queda la duda, la verdad. Y abajo tenemos otra noticia que también es bastante interesante. Dice, me salvó la pandemia, no me casé. ¡Hey! Dice aquí, termina la noticia, ¿eh? O el titular, dice, Karina Cardoso pilló y rajó a su prometido, ¿eh? O sea que la muchacha da la sensación de que no estaba por la labor de casarse, que se iba a casar ahí obligatoriamente, ¿eh? A pesar de sus deseos y que la pandemia le ha salvado de ese terrible suceso. Así que, pandemia salvadora. Vamos a poner aquí de contraseña también, ¿eh? Tenemos varias contraseñas en el día de hoy, ¿eh? Pandemia salvadora. Tenemos fantasía peligrosa. Y, bueno, otra que dije también durante el directo, ¿eh? De chantaje. Contraseña chantaje, ¿eh? Emocional, ¿eh? Emocional. En fin, señoras y señores, con esto y un bizcocho, me despido de todos vosotros. Espero que lo hayáis pasado bien. Que os haya gustado el Versa Basura. Un besito para todos. Gracias a los miembros viriles que tanto cariño dan a este canal, apoyándolo a tope. Y arriba tenéis los miembros viriles. Ay, los miembros viriles, ya no sé ni lo que digo. Las redes sociales para seguirme y enteraros de las notificaciones que no os llegan, señoras y señores, por YouTube. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!